México, con el triunfo de Claudia Sheinbaum, y probablemente la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, México está entrando ahora en un estado autoritario pleno. Y hay que entender algo, Sheinbaum no la eligen porque es una mujer que va, porque, ah, en eso está la izquierda mundial, llegó la primera mujer presidenta de México, una mujer progresista, de izquierda a cambiar. No, Sheinbaum no está ahí porque llega para romper paradigmas y porque es la primera mujer que va. No, Sheinbaum entra porque era la militante del partido de López Obrador, morena, menos popular, más maleable, la figura más apagada, que le va a permitir a López Obrador mantener el control de México a través de ella.